Yo creo que de los dos, ¿eh? ¡Family! ¿Y si cantáramos una canción? Allí estamos. ¿Qué canción has elegido, Antonio? Acércate al micro. Antonio, acércate al micro. Va a cantar Manuel Bastián una versión de Luis Miguel, tipo fravenco, más allá, sin titular. ¡Olé! ¡Olé! Pérez está contento de tus pasos, ¿eh? ¡Súbela! Cuando alguna vez encuentro a quien amar, apareces tú en mi mente una vez más. Y te siento a ti, esté con quien esté, esos besos en su cuerpo y en su olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de la nada, solo quedo yo, ¿dónde estás y quién dará el amor? Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo. Más allá de ti, cuando pienso que te puedo superar, vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar. Más allá de todo, más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de todo, más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de todo, más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo. Que me pueda servir más allá Fuerte aplauso Yo no sé dónde aplaudir Más fuertes aplausos Muy bien